¡Suscríbete al canal! Sí, lo voy a criticar y lo voy a hacer de pie a dos. Porque soy un grandísimo hijo de putis. ¿De putis? Porque soy un grandísimo hijo de putis. Primera voz, Jimena Ciruglis. ¿Qué vas a decir de Jimena? Lo vamos a ver. Soy muy linda y muy espontáneosa. Sí, es verdad eso. Pero no te rías tanto, carajo. Porque te parecen muchos a esa tonta Mariana Fabianis. No lo sé, nada. Oh, pará, no, pará, pará, pará. Tanto no. O sea, sé despiado, pero tanto no. Vos cállate, pendoza. Hacé una casa. Cállate y escuchá. Cállate y escuchá a Quintín. Cállate y escuchá a Quintín. Sí.